Los estudiantes de tercero de bachillerato de diferentes planteles educativos del país rinden homenaje a la bandera nacional en su día clásico. Lo hacen a través de ceremonias cívicas que se desarrollan en sus unidades educativas. Llenos de orgullo, se inclinan frente a la bandera nacional y con la frase, si juró, prometen respetarla y defenderla. Diario Expreso aprovechó esta ceremonia cívica para conversar con varios abanderados sobre las expectativas que ellos tienen del nuevo presidente de la república que vamos a elegir el próximo 15 de octubre. Asimismo, le consultamos a ellos cuáles son las necesidades o problemas en los cuales ellos creen que el nuevo presidente electo debería trabajar para darle solución. Y esto fue lo que ellos respondieron. La principal situación que anhelamos es la seguridad. Es la necesidad de poder salir a la calle sin ningún miedo, salir con mi familia, salir con mis amigos, sin el temor de que me roben o me asalten. Pero sobre todo ir seguro al colegio, a la universidad, poder estudiar con tranquilidad y saber que voy a llegar a casa sano y salvo. Una de mis más grandes expectativas es que mejore la seguridad. Realmente es un tema que nos está impidiendo a los jóvenes salir a las calles sintiéndonos protegidos y con la seguridad de que vamos a volver a nuestros hogares. Realmente ya no estamos compartiendo, no estamos pudiendo tener estas experiencias que tanto uno anhela como joven tener. y la misma educación se ha vuelto un tanto complicada por el tema de si voy a la esquina del colegio puede ser que no me asalten, entonces tengo que estar solamente encerrado. O solo del colegio a la casa uno ya no puede hacer investigaciones, trabajos de campo que antes se hacían con frecuencia. Pienso que la principal problemática debe estar en poder dar oportunidades a los jóvenes. Más allá del hecho de dar becas académicas que mucha falta hacen para nuestros jóvenes, que tienen grandes aspiraciones, debe también estar relacionado a la falta de trabajo que hace en el país. Es importante también darle futuro, garantizar a los estudiantes un futuro digno y adecuado, dando becas, becas universitarias para poder nosotros seguir estudiando, que tanta importancia debe estar en el país. Creo que el pedido principal es poder apoyar a la educación y qué mejor forma, dando becas a los estudiantes, becas a los mejores estudiantes para que puedan seguir con su futuro. También otra principal importancia debe ser en cuanto a lo deportivo, que nosotros podamos recibir apoyo como deportistas, que podamos seguir nuestras metas en nuestro futuro, que a qué tanto gloria le damos a nuestro país y qué mejor forma de seguirla dando, recibiendo apoyo del Gobierno.